. 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 acaba de ir. ¿Salió? Sí, se fue a estar ahí con sus amigos. Dices que se distrae de estar allá, no quiere estar encerrado. ¿De seguro va a estar ahí muy arriba? Tal vez no iban a nadie, no le vi nada. ¿Y se llevó su billetera? No, yo solo me dijo que iba a ir allá, ese fue. ¿Ya hizo el ensayuno? Ah, pues voy a ir a comer ahorita. Tal vez por aquí la dejaba. Se la llevó. Ay, pero aquí está la cartera de mi abuela. No tiene nada de un día. Lo voy a buscar ahí, me lo voy a traer. O me traje con su billetera nomás. Oye muchachos. ¿Cómo estamos? Por aquí todo bien, hombre. ¿Y usted? Ah, pues aquí buscándolas ustedes para ver si choteamos un ratito. Miren, que ahorita estamos bien, pero bien, mal. Sí. Oye, ¿eso por qué? No, tenemos para el traguito, hombre. Sí. Pero eso no se preocupen, hombre. Ajá. Ah, sí, hombre. ¿Por qué no tienen alguna chilelica ustedes? No tienen nada. No, hombre, nada. Estamos acabando. Quieramos un traguito ahorita. Pero alguien que lo vaya a hacer, sí. Ah, espérate, que este es el vuelto que me dio mi nieta la vez pasada. ¿Lo vas a traer vos, sí, pote? Ah, sí, yo lo voy a traer, hombre. Dejamos a usted. Vaya. Anda, tráetelo vos. ¿Cuánto traigo? A usted. Dos, tres, tres, uno, dos. Sí. Anda, va. Aquí lo esperamos, va. Sí, hombre, está por ahí. Anda, anda, anda. Siéntese por ahí, siéntese por ahí. Ah, pues sí. Por ahí colóquese. Pues sí, hombre. ¿Y qué tal, pues? Ah, ya, pues aquí ha de eso aburrirme a chotear con ustedes y a pasarle un ratito contento. Está bueno, mire. Sí, hombre. No, hombre, y que nos ha aliviado, pues, porque aquel ya va a venir. En tal yo me pongo cuando me acuerdo de ti. ¿Qué pasa, oye? Se está pegado. Este trajo del bueno, vos. El trajo del bueno. Pero el que yo hasta sorbetes, yo ya. Esa cartera, maestro, ya está vieja, hombre. ¿Cómo se vieja? A mi nada, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no compra una nueva, pues? ¿Usted tiene piso para comprar una nueva? Esa es mi delicia. Son de las antiguas, esas. ¿Puede comprar una nueva, usted? Esas duran hasta que se acaban, muchacho. ¿Y en piejita? Sí. Pero mira, está la carterita, muchacho. ¿Estás activo, parado, o estás agonizando? Abuelo, ¿qué estás haciendo ahí? Muchachito, ¿qué andas haciendo ahí? Ya está gastando el dinero. ¿Por qué me andas vigilando a mí, pues? Vamos para la casa, a su salud. Ay, pues yo no sé. Vamos para la casa. Ay, pero qué hostigar, hombre. No, no, no. ¿Por qué para eso lo voy a amargar? No se vaya todavía. Yo se lo llevo. O si quiere quedarse, quede. No, hija. Me voy a ir porque estamos lejos de aquí. A su salud, mamacita. Estamos lejos de aquí y no quiero que se vaya solo. Hija, espérame, pues. Va, pues, muchacho. Vaya. Cuídense. Vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Mira, vos tenés que ver lo que te conviene, porque, pues, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que crees. Es que cuando él ya no esté yo, quiero que me deje su cartera. Cuando él, pues, ya se muera. Que me deje la cartera. Mira, espero que las cosas te salgan tal y como las querés, tal, como lo tenés planeado. Sí, y así completitas todas las cosas que él siempre anda. No, pues, sí, pero igual, o sea, a veces las cosas pueden cambiar, pero vos tenés que estar siempre ahí. O sea, dándole sus recordaditas también. Sí, es que lo voy a hacer, porque todo me tiene que salir bien. Ay, ojalá. Así como te di. Sí. Pero si querés tomar el cafecito ya me dieron ganas. ¿Quieres? Sí. Abuelo. Abuelo. Ay, hombre. Voy a salir y quiero que me deje dinero, porque no tengo. ¿Por qué no me dejas tranquilo para descansar? Es que ya me voy y necesito que me deje dinero. Ya me voy. ¿Cuándo vas? Con unas migas voy a salir. Mejor hacerme un cafecito, hombre. Y yo no me puedo decir antes. Ahorita ya me voy. Y como no estás aquí, atenta al pobre abuelo. Solo se daba y no te veo. No te veo ni ya ni ya. ¿Qué pasa, pues? Solo dime el dinero que ya me voy. Hacerme el café primero, pues. Y no me lo puede dar. Y al venir, al venir, ¿se lo hago? Yo tengo gran necesidad, hacérmelo mejor ahorita. Y después sí te vas. Se lo voy a hacer y solo se lo hago, me da el dinero y me voy a ir. Vale, pues, que bueno. No, que no me pudo decir antes. Pues, como le decía, él se encargo de dejarle las cosas que, o sea, los bienes de él y dejó en el testamento muchas cosas ahí escritas. Entonces, ya, pues, a mí me corresponde hacer lo que él dice, su último deseo, ya que la ley así lo estipula. Y, pues, a usted le deja todo lo que son los terrenos, la casa, que dijo que eran de las cosas que usted más anhelaba siempre, tener siempre la casita. Y los terrenos, me dijo que la parte de lo que era como más húmedo, dice que son sus terrenos. Bueno, en sí le dejó todo lo más, digamos, lo que a él también más le gustaba. Y, pues, a usted le dejó algo también que dijo que para usted era muy valioso, de lo cual voy a hacer entrega. Y, pues, con usted, si gusta, me pudiera dejar un momento con ella para entregarla. Y yo después le hago el contrámite. No, de nada, ya sabe. Entonces, pues, como a mí me compete entregarle lo que él le dejó, ¿Y qué traje de él? Pues, no sé. Usted de verdad, es algo que dijo que a usted le complacería mucho. Entonces, yo le dejo, muchacha. Y que pase un bonito día. Vaya, gracias. Que le vaya bien. Bueno. La cartera. Pero no tiene nada. ¿Para qué quiero esta cartera vieja? Yo lo que quería era el dinero. ¡Vaya, gracias! 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 Gracias por ver el video.